Tengo una visita de lujo hoy en la cocina de Rezetazas. Marcela, qué gusto tenerte nuevamente en la cocina. Sí, es verdad. Pero tenemos cocina renovada. Sí, la veo. Están buenísimas. La habías estado el año pasado. Sí, pero creo que estaba ahí colocada. Creo que grabamos de aquel lado. Sí, es muy linda la cocina. Bueno, para brindarte voy a convidar un gin tonic. Muy bueno. Y mientras yo te preparo el trago, contate a la gente, primero que nada el evento de octubre. Y ahora estamos ya de cara, bueno, a pasar este mundial que vamos a estar todos... Yo voy a estar mirando. Todos vamos a estar mirando. Y después en julio voy a salir, voy a ir a Polito Italia, a la cifra de Poncho, a Catamarca. Después al sur vamos, no recuerdo bien dónde. Y después el 20 de octubre. En el Opelar. Brindemos por todo el año que queda, por favor. Vamos. Y por el 20 de octubre, muchas gracias por volver a la cocina. Salud amigos. Felicidades. Salud.